¿Qué es el equipo de Juárez? De buena manera, los penales se hacen y se erran también, lamentablemente le toca a Pedro errarlo, pero bueno, son los dos encargados, Rubén, Pedro, a veces si está Michael adentro de la cancha también, entonces, nada, no puedo recriminar absolutamente nada. Lo importante de esto es que el equipo se sobrepuso hoy a situaciones adversas, eso me deja contento y tranquilo. En cuanto a Jan, es un jugador que le va a ir dando mucho más aplomo al equipo, él tiene que terminar de ponerse bien, esa es la verdad, la realidad, pero es un equipo que le da pausa, que estira muy bien la cancha, que toma y se hace cargo de la pelota, se ha encontrado muy bien tanto con Kevin como con Rubens y con Pedro, entonces, es un jugador de todos los que están, que se torna importante y tiene sus cualidades particulares, específicas. Eso nos da hoy la posibilidad de descansar un poquito más el juego de Rubén, descansarlo sobre Jan, descansarlo sobre Pedro, descansarlo sobre Kevin y no hacer tanto cargo a Rubén del juego ofensivo. Entonces, las variables aumentan y el juego se fortalece. El Toluca se plantó mejor en la cancha, nosotros somos un equipo más liviano, ellos tienen jugadores de más de peso. Ya que la cancha mejoró, nosotros nos pusimos a parar en la cancha bien, pero nos faltó también mucha posesión de balón. Era algo que nos habíamos planteado en la pretemporada, entre los muchachos del cuerpo técnico, habíamos hablado que en el debe estaban esos partidos visitantes, de pisar fuerte en todas las canchas, de tratar de imponer nuestro juego y creo que hoy salió un partido muy redondo, donde por ahí se emparejó con el gol que ellos encuentran, pero habíamos fallado un penal y después creo que lo pudimos haber ganado por más. Entonces, da la pauta de que este equipo maduró en ese aspecto, no nos tenemos obviamente que quedar con esto, pero sí saber que se puede y que lo podemos hacer así en cualquier cancha. Todos los rivales van a ser difíciles, pero sabemos que en casa tenemos que hacer valer la localidad, tenemos que hacer valer esa cancha que el Toluca siempre se hizo fuerte y que saca los puntos. Entonces, venga el rival que venga, sea en casa, estamos obligados a ganar. Y vamos a ir por eso, que va a ser vital a lo largo del torneo que nos hagamos fuerte en casa. Sí, la verdad que siempre es importante empezar ganando y qué mejor que esta forma de visita ante un gran rival. Y bueno, como dices tú, podríamos haber metido un par de goles más, pero lo importante es que nos vamos con dos goles a favor y con, como te digo, con un gran triunfo y a seguir trabajando para dar más. Toluca tiene una gran hinchada, aparte de ser un club muy grande en México, así que nada, esperar y que la gente esté tranquila que nosotros vamos a tratar de darlo todo en la cancha. Sí, la verdad que yo creo que siempre es importante empezar los torneos con una victoria y más en un campo tan complicado como este, así que yo creo que no hay mejor manera de empezar que esta. La verdad que muy contento, muy, muy contento. Al final cuando se consiguen los tres puntos, yo creo que te ayuda un poquito más todavía a la adaptación. Y bueno, yo creo que fue un buen partido, hice las cosas bien. Estoy contento con mi debut, estoy muy contento con mis compañeros y muy feliz de estar en esta institución. Bueno, yo creo que no nos podemos poner techo. Yo creo que en el equipo, todo el mundo que estamos dentro, no nos queremos poner techo, ni ningún tipo de objetivo, simplemente ir partido a partido y sin ningún tipo, como te digo, de techo. O sea, queremos salir campeón, queremos hacer algo grande, queremos trascender y yo creo que el equipo está montado para eso. Sí, por supuesto que sí, yo creo que encima contra la Tigre va a ser un partido muy bonito, va a ser un partido muy difícil y con muchísimas ganas de que llegue ya para ganar, pero primero vamos a disfrutar la victoria. Trabajo para eso, trabajo para tratar de hacer lo mejor dentro de la cancha, para responder al cuerpo técnico y a la afición y bueno, gracias a Dios hoy se me dio. Primero que nada se lo di a mi abuelita, que ayer fue su cumpleaños, ayer hablé con ella y me dijo que iba a meter gol. Entonces justo se lo di a ella y obviamente agradecerle a Dios por la oportunidad. Fue una jugada que juega en corto y el centro de Rubén va segundo y yo veo a Ian que va a rematar el andito de mí y gracias a Dios, no sé, pero justo no alcanza y me toca meterlo a mí. Muy bien, la verdad, muy motivados a todos. Como lo dices, somos más que un grupo, somos un equipo creo que, que hemos llegado a eso, a una gran familia, entonces se ha visto reflejado dentro del campo. Sí, nos veníamos preparando para esto, para este partido, para este escenario. Sabíamos que era una cancha difícil, un rival difícil, un rival directo, entonces éramos conscientes que hoy teníamos que hacer un buen partido, dejar buena sensación y sobre todo ganar. Sí, sí, ansioso de volver a nuestra casa, al infierno con nuestra gente, sentir el apoyo nuevamente, así que ahora tranquilo, descansar, a recuperar, a apuntalar cositas, detalles que hay que mejorar seguramente, como siempre, y esperar el partido con Tigres. No, muy lindo siempre, hacerse presente en el marcador es lindo, se me había negado el penal, pero bueno, supe manejar las emociones y al final, al minuto 89, si no me equivoco fue, la contancia, el ir, el ir, entonces supe manejar eso y gracias a Dios se me dio el gol que era lo que tanto esperaba. Gracias.